Música Es casi inevitable preguntarte por ello ¿En Tenerife has estado allí hasta 3 días? Y supongo que es muy especial, ¿no? Bueno, es cierto que como cualquier entrenador que ha estado en otro club trabajando y vuelve a un sitio donde la han tratado muy bien pues siempre es algo especial, ¿no? He encontrado otra vez gente con la que trabajaste y que te han tratado tan bien y donde ha estado en una buena comunión con su afición y con su plantilla Yo estaba este año ahí, estaba asistente y bueno, es cierto que he compartido muchos momentos con ellos pero bueno, es una anécdota, por decirlo de alguna manera tampoco tenemos que darle mucha más importancia que la que tiene porque al final es un punto concreto dentro de todo lo que va a suceder en el campo, nuestros jugadores, los suyos, el partido al final juegan nuestros futbolistas De todas maneras, debe ser algo... no sé si será la primera vez que en tan poco tiempo el primer y segundo entrenador de un equipo se enfrentan un poco después en el fútbol profesional Sí, pero yo no estaba de... yo he estado con José Luis, he estado trabajando con él pero Emilio Isierte era su segundo entrenador yo estaba con él, estaba en algún apoyo a lo que el míster me pedía estaba en ese sentido, no trabajaba de segundo el segundo es Emilio he estado trabajando muy a gusto con él es una buenísima persona, un gran entrenador y que me encontré trabajando con él dos meses buenísimo pero que salió esta oportunidad de poder entrenar a Extremadura y que claro, era una gran oportunidad para mí poder entrenar un equipo en segunda A un equipo que, lo he vuelto a decir que tiene similitudes hacia mí como persona yo quiero crecer en esta profesión el club quiere crecer en estas ligas es decir, que vamos muy cogidos de la mano y por eso me siento tan identificado ¿En qué pequeño punto de este sentido? para terminar aquí porque cuando surgió el que venía de Reino Menos hubo un pequeño revuelo allí no sé si se malinterpretó aquello es por algo o algo ¿no hubo más? No, es que ya lo comentaba a mi llegada a Extremadura lo comenté en mi presentación, que he estado muy contento de haber estado allí quiero que el reto que tenía aquí en Extremadura era importantísimo para mi carrera deportiva y que se había hablado de la posibilidad que si salía algún equipo de segunda A pues que se hablaría de posible marcha al final, es evidente que ellos claro, estaban contentos con mi trabajo y no les siento bien pero yo también lo entiendo esto es fútbol y es así pero bueno, que con el tiempo al final siempre quedará pues mi relación con el club lo que se trabajó y como se portaron ellos conmigo así que en ese sentido yo no tengo ningún tipo de reproche al contrario, mucho agradecimiento y que entiendo su postura un poco porque es comprensible ¿Y qué le ocurre al Tenerife? ¿Qué le está pasando? Tenerife es como muchos otros equipos de la categoría que a priori son equipos con un gran potencial por futbolistas porque su entrenador es un entrenador muy experimentado y muy buen entrenador y que tiene una gran afición y tiene un cartel de haber sido un ex primera división pero que en esta liga tan competitiva y tan dura pues empezar bien en el tener resultados positivos en haber tenido algún partido que tienes que ganar y no lo terminas ganando pues va generando cierta inquietud cierta dificultad y provoca que bueno, que al final no termine de tener los resultados que debería de tener por el juego que está teniendo y por la plantilla que tiene Como se suele decir amigo de migo negociado parte muy amigo de otra pero ahora a ganarle Hombre yo tengo una gran amistad con él pero es que en mí no hay ningún tipo de yo estoy encantadísimo de estar aquí en Extremadura me siento muy identificado estoy estoy teniendo una gran comunión con con los futbolistas con gente que lleva mucho tiempo como con Pedro que estoy encantado de tenerlo a mi lado hablamos de fútbol voy a la calle y la gente me muestra su cariño su afectividad y llevo poco tiempo entonces mis pensamientos es 100% querer ganar este partido 100% sumar puntos para Extremadura porque estamos en una situación compleja y que y que las amistades siempre perduran y siempre están pero en el mundo profesional de fútbol cada uno busca los intereses para el equipo donde estás contratado y más si te sientes tan identificado como me siento yo que en tres semanas me estoy empezando a ver que que la gente tiene una afectividad hacia mí hacia mi persona y que eso también es muy bueno como entrenador porque al final soy un entrenador pero también soy una persona y esa persona también nota el afecto de la gente de la población y esto te hace trabajar con más ganas te hace trabajar más con ilusión incluso si puedes dar algo más de lo que darías lo das entonces te comento en este sentido Bueno, hablamos del Tenerife porque sabes mucho del Tenerife pero cuéntanos ¿qué equipo es? Es un equipo que tiene ya lo he comentado tiene muy buenos futbolistas que está muy equilibrado en todas sus líneas que al haber trabajado con ellos pues aún los conoces más del día a día y que tienen jugadores muy importantes de la categoría tiene gente arriba que puede determinar y que hay muchos goles en la categoría gente atrás que son buenos centrales laterales es decir que es un equipo muy compensado es un equipo que nosotros para ganar vamos a tener que hacer muy buen partido vamos a tener que hacer un partido muy inteligente un partido un poco distinto al que hicimos en Almería una para ellos que tienen prácticamente a todos mismos ¿no? sí yo creo que han recuperado gente ¿te hablo de todos en el mundo? ah nosotros nosotros tenemos a todos nosotros lo más importante que tenemos a día de hoy es el grupo humano que tenemos que tiene su calidad evidentemente pero que me están demandando continuamente el cómo podemos ganar el cómo debemos hacerlo para aumentar nuestras prestaciones el cómo yo como individualmente como futbolista puedo ayudar y puedo aportar al equipo no sé si estará bien decirlo pero hay jugadores que me están pidiendo tener entrevistas conmigo fuera del campo para charlar para ir a comer que le enseñe vídeos que le enseñe entrenamientos una hambre y unas ganas por querer ayudar al equipo a través de aumentar en conocimiento aumentar en prestaciones cada uno como equipo como individuo y esto es algo muy importante que nos estamos encontrando aquí en nuestro cuerpo técnico y que a mí no me ha pasado en ningún sitio había interés por los futbolistas siempre han querido pero los tienes que arrastrarte un poco los tienes que seducir para que ellos quieran y sin embargo en esta plantilla no es así en esta plantilla me estoy encontrando algo muy muy gratificante como entrenador y que te hace aún estar más animado para estar junto con ellos después de los dos misterios que te has conseguido bueno pues previo a no se entendían mucho los cambios las bonificaciones que se introducían en los mediados en Almería ya lo decías tú eran matices y era buscar lo mejor para el equipo me imagino que estás en la misma línea sí es que hay gente que está entrenando que se está mereciendo jugar titular hay gente que no puede estar viniendo convocada que se está mereciendo venir convocada es decir todo el mundo está haciendo un esfuerzo por querer jugar y yo tengo que ser justo y tengo que ver en cada partido aquellos jugolistas que están en una buena forma en un buen estado de forma pero que también pueden ser los que den más rendimiento a la Extremadura para poder ganar ese partido y entonces en esto no podemos cerrar un once inicial cuando hay otros jugadores que pueden aportar muchísimo durante partidos o en las segundas partes o inicialmente entonces esto se trata de tener una una plantilla de veintitantos y que la tienes para aprovechar esas capacidades y cualidades según el rival según el momento según los estados de forma y en eso vamos yo creo que estoy muy contento por los dos futbolistas que jugaron Gio ya venía haciéndolo con habitualidad y volvió a responder pero sin embargo el AVE que no jugó teóricamente por él pues estaba Gio en esa posición salió a la segunda parte y se entregó al máximo nos dio un plus nos ayudó muchísimo de esto se trata y y Borja pues que llevaba mucho tiempo sin jugar y salió y nos dio una buena un buen rendimiento cuando Iñigo había jugado muy bien estos dos partidos de esto se trata que ellos vean que al final aquí hay que sumar puntos para conseguir un objetivo y el objetivo es que cuando termine la temporada podamos volver a estar aquí y disfrutar de estar otra vez en segunda división y que para eso vamos a necesitar de todos los futbolistas de su coraje de su tesoro de su honradez de entender las propuestas de su entrenador de entender las alineaciones de ser comprensivos porque siempre vamos a intentar hacer lo mejor para llegar a conseguir ese objetivo y entonces en ello está la profesionalidad de ellos de entender que estos son veintitantos futbolistas que esto no es una cuestión individual una cosa entonces a ti te gusta un rato pero esta semana es un poquito especial en todo las cortas el tener que irse y hacer un desplazamiento hasta con abuel también incluido eso al final es complejo es complejo pero vuelvo a repetir donde otro equipo o otras veces termina y viene de viaje haces un día de fiesta se habló con ellos y entendieron que había que entrenar entonces hemos entrenado el día de recuperación y ya hemos hecho un trabajo táctico hemos podido hacer ayer pudimos hacer un entrenamiento más diverso en cuanto a carreras aún estando a jueves es decir que el equipo en este sentido estamos sacando tiempo de donde sea para poder tener ir construyendo lo que estamos buscando y cuando la gente comenta de que ve el equipo que estamos estructuraditos que estamos dando ese paso adelante que seguimos teniendo esa seña de identidad tan buena que hemos tenido anteriormente en los partidos anteriores ni llegada pues yo sí que dislumbro que si seguimos luchando y peleando la gente al final se va a dar cuenta que este equipo puede desarrollarse como equipo a nivel futbolístico muchísimo más que tenemos vamos tenemos un tope que aún nos queda muy muy lejos y que si ponemos todo el empeño y la gente de Almendralejo nos ayuda y creen nosotros y está por encima un poco de los resultados y está más por la lucha la entrega el cómo queremos hacer las cosas yo creo que este equipo va a terminar jugando muy bien a fútbol va a terminar defendiendo muy bien defendiendo de distintas maneras atacando de distintas maneras teniendo mucha diversidad y que vamos a disfrutar muchísimo de este equipo ellos tienen las bajas de Luis Pérez que se les sonó en la rodilla creo que Jorge y de Brian Acosta sí no sé si alguna más son bajas muy importantes tú que le conoces bueno yo veo que en el lateral no va a tener ningún tipo de problema porque está Raúl Cámara tiene 500 partidos y que no estaba jugando pero que podía jugar perfectamente y que a mí este le costaba elegir uno a otro Brian Acosta es un futbolista que tiene mucho nivel tiene mucho juego y tal pero tienen a Tyron es un futbolista que no está jugando mucho pero hace unos años estaba en Las Palmas yo lo conozco y me he enfrentado a él es un futbolista que puede perfectamente jugar en esa posición de estar jugando Acosta y puede jugar muy bien es decir que ellos las bajas que tienen Carlos Ruiz no está jugando estaba jugando Jorge pero Carlos es un central muy experimentado es decir tiene un equipo con un fondo de armario muy importante que esos jugadores aunque no puedan jugar los que saldrán son futbolistas que pueden jugar perfectamente también de titulares en el Tenerife y sentarían a los otros así que yo no creo que esas bajas las vayan a sentir mucho Ayer habló Alberto Jiménez en Rueda de Rueda de San Tenerife y la verdad tuvo muy buenas palabras sobre ti y dijo que no hay ningún ánimo de revancha simplemente que bueno es un partido más que ellos quieren los tres puntos pero dice mucho también del rastro que dejaste en Tenerife porque ya te comento es que no puede haber nada yo siempre fui honrado con ellos ellos fueron honrados conmigo sale una gran oportunidad para entrenar un equipo como en Extremadura pues ellos como futbolistas entienden que a nivel profesional todo el mundo quiere mejorar y que todo el mundo quiere avanzar y saben que en mí pueden contar para siempre es decir que ellos saben que me pueden llamar tranquilamente este yo aquí este que si quieren que yo les pueda dar ayudarlos también siempre van a contar con un amigo porque hemos cogido esa amistad entonces en ese sentido jugaremos al máximo cada uno seguro intentaremos ganar como sea pero que yo estoy seguro cuando termine el partido todos desearán que a mí me vaya bien y yo desearé que a ellos les vaya bien y que ojalá vea yo el Tenerife lo más alto y ellos seguro que crean que nuestro Extremadura pueda cumplir el objetivo de mantener la categoría ahí y si puede ser holgadamente mejor le hemos preguntado antes a un más pregunto le hemos preguntado antes a Abe sobre el tema de si en condiciones más angustiosas es que maría el empate entre el Tenerife pero tal y como tal equipo es que el equipo es capaz de ganar en cualquier campo desde la honradez desde la humildad desde el trabajo nosotros podemos ir a competir a cualquier campo de la categoría pero siempre sabiendo que o vamos con una inteligencia táctica y vamos teniendo nuestros planes de juego o el equipo no es un equipo para poder ir a los campos a decir como el Depor Granada Sporting y tal nosotros tenemos que ir cautos sabiendo que podemos tener nuestras bazas pero sabiendo que tenemos que tener un rendimiento táctico muy alto que tenemos que tener una inteligencia y saber leer los partidos porque al final no somos un equipo top de la categoría en este sentido sí sí la que más que más en este sentido a la canción la canción es un equipo que más se les da en este sentido Gracias.